Bueno, y el gobierno no será la estrella de los festejos a los atletas guatemaltecos que regresarán de Londres, según dijo el presidente Otto Fernando Pérez Molina, quien da más detalles de los preparativos para recibir a la delegación olímpica, sobre todo al medallista de plata, Eric Berrón. Las actividades nosotros no estamos queriendo tomar ningún protagonismo como gobierno. Yo designé a Dwight Pesarosi como comisionado de deportes, comisionado presidencial de deportes. Está la viceministra de Cultura y Deportes, Lola Molina, e incluso está también Martín Machón. Que esta comisión que nosotros designamos esté coordinando con ADER y esté coordinando también con los mismos miembros del Comité Olímpico para que todas las actividades que se puedan realizar sean actividades en conjunta.